La poesía La poesía La poesía La poesía La poesía La poesía Recuerdo noche sin final De amor intenso celestial Y cada viento era un aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Quizá haya un dios o quizá no y lo que aprendí sobre el amor no sea más que torpe y sucia en tibia No es como oír a alguien gritar, no es como ver la luz brillar, es un beso frío como un aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya Louya, aleluya,úsica ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.